¡Muy buenas tardes y buenas noches! Y todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano ¡Sola de natación! Y así es chicos, como lo ven en el título y como muchos de ustedes me han estado pidiendo En este video les voy a enseñar en donde son los mejores lugares para comprar sus utilerías Sus accesorios de este fútbol americano Los cuales vendrían a ser Casco Shoulders Tachos Guantes Calzonera Body Y entre muchas otras que obviamente por tiempo no voy a mencionar todas Porque incluso accesorios como bucales, ligas, calcetas, banderas Todo esto que se usa dentro del deporte del fútbol americano Y tochos entre más Pues viene a ser bastante amplio Y antes de pasar con los lugares en los que yo te recomendaría ir a comprar Quiero que veas el video de los costos aproximados de estos productos Ya que si te interesa saber eso ya hay un video al respecto en el canal Y ahora sin nada más que decir ¡Comencemos! Ok chicos ahora si después de esa introducción vamos a hablar de lo que nos concierne ¿Por qué no había hecho este video anteriormente? Pues bueno aquí va al cambiar un poquito la situación dependiendo el país, zona, estado de donde tú me estés viendo ¿Por qué? Porque yo ahorita podría decirte las tiendas en donde yo normalmente compro mis cosas Pero a ver, quiero aclarar que yo soy de Puebla, del estado de Puebla, Puebla Y obviamente aquí no están las mismas tiendas que pueden enviar, no sé, a Baja California, a Colombia, al estado de México, a la ciudad de México Así que por eso te voy a dar unos tips clave para elegir el lugar donde quieres comprar tus cosas El primer tip fundamental y el más sencillo que te puedo dar es ir directamente a las páginas de las marcas de la cual tú estás buscando Me explico, si por ejemplo estás buscando unos shoulders de la marca Shoot Pues ellos tienen su página oficial, obviamente son de Estados Unidos Pero hasta donde yo sé si te pueden hacer un envío a cualquier parte del mundo O bueno hasta donde ellos tengan los envíos Aquí un pequeño dato y es que es correcto Al menos en la página de Shoot a la que me dediqué a revisar Porque bueno es una de las páginas más completas en las que tienen cascos, shoulders, fundes de todo Al menos en esta página sí hacen envíos a casi o si no es que a la mayoría de países Como lo pueden ver a Colombia, a México, a Perú, a España, a todos estos Así que si estás buscando, sí es una opción Al igual si lo quieres probar con Under Armour, si lo quieres probar con Nike Todas estas marcas tienen normalmente una página especializada para estos deportes Los cuales te voy a dejar las más sencillas, lo más normal en los primeros links de la descripción Que va a ser de Riddle, de Shoot, de Nike para los tachos, guantes y de Under Armour Football A ver, quiero aclarar, este no es un patrocinio de ninguna de estas marcas Ya me gustaría a mí que una marca de fútbol americano me patrocine Pero aún no hemos llegado a eso A ver, y ahora sí, otro de los consejos que yo normalmente cuando me escriben por Instagram Yo les explico, les mando un audio diciéndole cómo lo podrían hacer Y la siguiente manera es muy fácil Te vas ligeramente a tu buscador de Google Maps Que es como así yo lo encontré aquí en mi ciudad Y buscas lugar de equipamiento de fútbol americano Tienda de fútbol americano Tienda de deportes de fútbol americano Estas palabras clave van a ser fundamental para que el algoritmo de Google O de Google Maps en este caso Te redireccione a las tiendas registradas en esta misma aplicación Más cercanas que te queden a ti Ya sea a tu ciudad, a tu estado, a tu país incluso Y a ver, dentro de estas opciones hay que aclarar O hay que tomar en consideración muchas cosas Primero, a ver, normalmente las tiendas pueden llegar a tener un stock O en su caso de que no tengan un stock Por ejemplo, si estás buscando algo muy específico Tal vez se tenga que hacer un pedido Ahí yo te recomiendo que cheques en la misma página De la marca del producto que estás buscando Para ver si no te vayan a subir el precio Si te lo dan en esa tienda Porque lo que puede hacer muchas ocasiones O lo que puede haber en muchos sitios Es que son literalmente reventas Que te dicen, no, no lo tengo ahorita Pero te lo tengo dentro de un mes Y lo que hacen ellos es irse a la página oficial Y te lo piden y ya nada más te lo dan A ver, eso puede ser una opción muy... O sea, que se puede hacer muy común Así que yo te recomiendo que primero averigües Si tienes un stock Si tienes el stock, cheques el precio Y también lo compares con la página oficial A ver en cuál te sale mejor Obviamente en las páginas oficiales Tienen pues que si un costo Y que si un envío O sea, un tiempo de envío Ahora, la otra recomendación que te voy a dar Es que por ejemplo, si tú te decantas O te decides comprarlo Por la página oficial de la marca Ya sea X marca Te recomiendo que te lo vayas a probar Primero a una de estas tiendas En las que posiblemente haya uno Y stock, me explico Si tú quieres comprar un casco como este Un Reader Speed Flex Y tú dices, no estoy seguro de qué talla sería A ver, puedes ir tranquilamente a una tienda Y le dices, oye, ¿me puedes medir la cabeza? ¿Me puedes decir cuál sería mi talla específica Para este específico casco? Y si, ya te lo dicen, si, toma, pruébatelo Ah, bueno, si me lo probé ¿Cuánto es el precio? Ok, es esto Ah, muchas gracias Lo voy a tomar en consideración Si es que no te animas a comprarlo en ese momento Y ya una vez que tienes bien seguro Cuál es tu talla del casco Shoulders, fundas, calcetas Tachos, de lo que sea que estés buscando Podrías dirigirte a pedirlo por internet Obviamente también se encuentran estas plataformas Como Mercado Libre, Marketplace eBay incluso Donde se venden estos tipos de cosas Incluso en Amazon he encontrado de estos productos Así que estos son de los tips que mejor te recomiendo yo Ahora Otro y es de lo más común Es de que la publicidad de boca en boca Así se le llama a esto de que tú vas con tu amigo Que ya juega a fútbol americano Que están jugando juntos a fútbol americano Que él ya lleva un tiempo O algo por el estilo Y le dices Oye compañero, amigo, brother ¿Dónde compraste tus tachos? Oye, ¿Dónde compraste tus guantes? ¿Dónde compraste tu casco? Y ya te pueden referenciar a una tienda local O a que si el primo Que si del amigo Que si del tío Y ahí es de los más lugares Más sencillos En donde puedes encontrar todo este equipo Y ahora Un tip para comprar en internet Que digamos que no sea la página oficial De la marca Ten mucho cuidado Porque como lo sabrán Las piezas de este deporte Son algo caras Así que hay que asegurarnos De que la página Lugar, vendedor o sitio Sea verídico Una de las formas En las que tú Podrías confirmar Que estas tiendas Pueden ser seguras Es mediante El contacto con el vendedor Si tú le dices Oye, estoy buscando esta parte Esta pieza Este casco Esta, esta utilería Y le dices Ok, si los tengo Y te mandan fotos Como estas Fotos típicas Que puedes encontrar en internet Pues ahí te puedes sospechar algo Les puedes decir Oye, me puedes enviar Fotos Que acabas de tomar O fotos del stock Que tienes Y así puedes ver Si es una bodega O si es una persona Que tiene mucho Mucho material De repente Si te mandan los shoulders Y atrás Tiene otros 20 10 shoulders Pues bueno Dices Ya parece un poco Más confiable No, pero si te manda De estas típicas fotos De nada más de internet Que nada más copió Pegó O bajó Ahí yo te consideraría O te recomendaría Que tomaras un poco De cuidado Lo digo más que nada Porque son algo Caras Estas tipo de piezas Por ejemplo Los cascos Los shoulders Los tachos Obviamente tienen Un valor alto Y no sería muy bueno Que tú te la pases Trabajando O ahorrando Para comprarte Estas cosas Y te terminen Estafando La misma Va para estas páginas Como de Mercado Libre Amazon es un poco Más confiable Ya que es una página O una empresa Que te puede dar Un respaldo De la misma empresa Porque en Mercado Libre Es independientemente Del vendedor Al igual que de Facebook Así que te lo recomiendo De esta manera Ya sabes que si en Facebook Vas a buscar Pues no sé Casco Casco Reader Speed Flex Pues cheques Las opciones En las que te den Tallas Precios Y algo muy importante Que sea nuevo Porque por ejemplo Si yo pondría A la venta Mis shoulders Uno de los defectos Que ya se les dio Es que la parte De aquí de enfrente No sé si lo estén viendo Tiene ya Estos seguros Porque el metal Que cubre Los cinchos Bueno no los cinchos Donde pasa la cuerda Prácticamente se rompió Se acható No sé Por un golpe En el mero pecho Yo creo Y pues cortó la cinta Entonces tuve que Hacerle O deshacerle Cosas por ahí Más que nada Son esos Ahora A continuación Si eres de Puebla Te voy a dejar Algunas de las tiendas Como más grandes O de las oficiales Que yo conozco En la descripción Por si te interesan Repito No es ninguna publicidad Ya me gustaría a mi Que lo fuera Pero no Aún así Si van a alguna De estas tiendas Díganle que los vieron En el canal De Son Anotación Tal vez se puedan animar A una colaboración Para un casco O algo así Y ahora Lo crítico Lo fundamental Oye Tú me recomiendas Comprar en línea Estos tipos de productos Obviamente Depende de la idea Y de la cantidad De dinero Que vaya a costar Cada uno Pero yo Te recomiendo Que se apoya Al comercio local ¿A qué me refiero Con esto? Si tú estás viviendo En la ciudad de México O en la ciudad de Puebla Pues vayas Con estos comercios Pequeños Que no tienen Que no tienen Un establecimiento Grande Que te pueden dar Un precio Bueno Por cosas Nuevas Y de buena calidad Pues te recomiendo Que te dirijas A ellos Para apoyar A todo este negocio Pues Que de la misma familia Son Del campo De fútbol americano Porque no sé Si te has tocado A ti De que luego Vas a eventos A juegos En los que Bueno Escolares Más que nada En los que luego Hay puestecitos Como spot De que nada más Te venden Ponen tres casquitos Por si te interesa Algunas fundas Algunas calcetas Y bueno Te dejan Tu Su tarjeta De referencia Pues yo te recomendaría Que apoyaras O fueras a comprar De estas A este lugar De tiendas A ver Obviamente Cada quien Decidirá Lo que hace Con su dinero Si quiere comprarlo Algo en la tienda Oficial Si quiere comprarlo Algo Con estas personas Si quiere comprar Uno de segunda mano Si quiere comprar esto Es bastante Su decisión Y es muy respetable Así que Yo se los dejo A su decisión Estos son los consejos Así fue como yo Encontré En donde comprar Mi utilería De fútbol americano Y así es como Se los recomiendo A ustedes De todas maneras Si tienes alguna duda Pregunta Puedes escribirla Aquí abajo En los comentarios O directamente Escribirme En mi instagram Que ahí normalmente Les contesto A la brevedad posible Bueno si estoy en la escuela Que si estoy aquí Que si estoy ocupado En la tarea Si luego se me va Pero siempre Siempre intento contestarles Y pues nada chicos Espero que les haya servido Y recuerda que Si quieres saber El precio De todos estos productos Les dejaré una tarjetita De nuevo Por aquí arriba Para que vayas A checar ese video Ya que también Tenemos un video de eso Y pues nada Sin nada más que decir Yo me despido Soy Armando Y recuerda que nunca Es un buen momento Para rendirse Adiós